El ESMAD ha significado la respuesta más violenta, más agresiva en contra de sectores populares, no solamente de los estudiantes como comúnmente se piensa, sino también contra mujeres, mayores de edad, usuarios del sistema de salud y no podemos permitir que cuando la gente cuestiona, la gente habla, pide una mejora en su calidad de vida, se le confronte con un escuadrón que lleva órdenes de agredir y que ya lleva una larga lista de colombianos y colombianas que han sido asesinados por ellos. La policía es una institución que está corrupta desde que se creó, la policía siempre ha cometido delitos, siempre ha sido benefactora de la mafia. No es una institución que tenga manzanas podridas, sino la misma institución está podrida. Se siente más seguro uno con un ladrón de la calle que con la policía. Porque los policías son muy abusivos. Pues es importante manifestarse en ese sentido para poner nuestra voz crítica y hacer visibles todas esas injusticias que se cometen, sobre todo cuando hay manifestaciones sociales de inconformismo. En la medida en que siga la resistencia por la memoria y en contra de la impunidad y apostándole al desmonte de estructuras criminales como las del ESMAD, vamos a lograr que el país se transforme. Es que la paz se tiene que concretar en ese tipo de acciones, en una fuerza pública, por ejemplo, que sea civilista y no militarista, que esté para proteger los derechos de la ciudadanía y de los jóvenes, y no para reprimir las terminales de la manera brutal como en el caso de Nicolás Neira. A Nicoló mataron sicarios del Estado y lo recordaremos como pueblo organizado. A Nicoló mataron los tombos represores y no perdonaremos libertarias luchadores. Es para remembrar cada compañero que ha caído protestando, exigiendo un derecho. Porque no podemos olvidar el sistema de dominación en el que vivimos y porque no podemos olvidar el abuso. Morir por la libertad no es morir, es convertirse en rabia, es renacer en colectivo, es transformarse en puño, no olvidamos a quien amó, no olvidamos a quien luchó, no olvidamos a quien murió, no olvidamos a las culpables, seguimos luchando. A Nicoló mataron sicarios del Estado y lo recordaremos como pueblo organizado. A Nicoló mataron los tombos represores y no perdonaremos libertarias luchadores.